Bueno amigos, hoy les voy a presentar a Lucas, esta es la cuarta parte, si quieren conocer más acerca de mis perros, les voy a dejar los videos anteriores en una lista de reproducción para que los conozcan y si tienen más preguntas voy a hacer el tag de todos al mismo tiempo porque tienen cosas como por separado y cosas en conjunto y bueno hoy les voy a presentar al cuarto hermanito y él es mi pequeño Lucas, también es una, aunque no lo parezca, él es el cuarto hermanito, él es súper cariñoso, le encantan los besos, hace unas caritas cada que lo besamos súper divinas es así como con todo el cuello hacia atrás para que lo besemos amigos, o sea no sé qué tiene él con los besos, que le fascinan, le fascinan los besos él es como más, es tierno pero cuando como que quiere mostrar su amor y está muy emocionado como que muerde o como que brinca con la boca abierta y como que muerde, ya me ha mordido la oreja, me ha ganado el pelo, es un desastre, también con sus hermanos hace lo mismo Newton tiene una mordida acá en el cuello por lo menos porque como que llega así con la boca abierta y es súper súper brusco pero es porque como que tiene mucha energía, mucho amor y va y así le encanta jugar a él, como que no aprendió a medir esa parte pero bueno en fin sus hermanos ya lo soportan así como es Lucas también le, a Lucas lo que le gusta es como que correr o sea él se le avisa una croqueta allá y esta otra ya va por una y por otra o ya sabe antes dónde le voy a aventar entonces él va y la agarra, o sea es también súper 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 inteligente si a él no le gusta hacer algo no lo hace amigos, hasta el día de hoy no he conseguido que se agache para dar la patita, us amigos, us, me costó mucho trabajo pero ya la da y la da así como de que él es como que el más finol es porque se acuesta como que así o sea cuesta como que tuerce la patita y la otra así como que tiene modos de acomodarse muy, o sea cuesta así entre sus patitas así como que es muy fino, es un perro muy fino, muy 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 bueno también es súper cariñoso, a él también le gusta que lo apapaches a él es el único que le gusta meterse entre las cobijas para dormir le encanta dormir así, no le gusta igual que a Dante no le gusta como que sus hermanos lo molesten cuando está dormido cuando está dormido no quiere que nadie lo roce ni lo toque ni nada ni yo ni nadie, o sea le gusta estar solo y que no lo moleste si alguien llega y va a pasar por donde él está, les gruñe porque es algo que no le gusta igual que a Dante son los únicos dos que no les gusta, a Newton y a Júpiter les da lo mismo y Lucas también es súper súper atento, súper cariñoso siempre hace caritas como que tiernas como de que si lo vas a regañar si lo regañas o algo se mete abajo de la cama como que se esconde, es súper súper divino y bueno amigos esto es todo por el video de hoy espero les haya gustado, si les gustó estos videos súper rápidos y cortos acerca de mis perros dale like desde el video, comparte y si tienes preguntas en cuanto a los cuatro en general déjamelo en los comentarios para que próximamente haga el tag de los cuatro espéranos pronto en nuevos videos a mexicanas y a mí que ya estamos de vuelta y a ver más contenido en este canal también síguenos en Instagram, TikTok y Facebook en todas las redes sociales que vamos a estar por ahí haciendo cosas divertidas con mis canes y bueno amigos esto es todo por el video de hoy nos vemos en la próxima Bye Chau 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 ¡Gracias!